Hola, soy Cleber León. Bueno, la mayor satisfacción de trabajar en el ACNUD es el contacto directo con las personas, personas víctimas de violencia que salen huyendo por algunos conflictos armados y conocer la fortaleza que estas personas tienen para salir adelante. Esa es una enseñanza que me ha dado para toda mi vida y ha sido muy importante para poder desarrollar mis actividades.